Cada noche en altavoz, abuela oraba Se escuchaba el murmullo, no entendía el hablar Me dijo orar de esa manera, es lo que me salvó Lo deberías intentar, y ahora yo sé que es la verdad Ella hablaba con Cristo, ella hablaba con Cristo Había hablado con Cristo, toda una vida Mis padres me arrastraban ahí, a la iglesia cada día Como me bolsaban los vestidos, como me hacían sufrir Dijeron un día agradecerás, por tener a Dios en tu caminar Ahora sé que es verdad, sé que es la verdad Ahora yo hablo con Cristo, por ellos hablo con Cristo Por ellos hablo con Cristo, y sé que es la verdad Hablaré con Cristo, me encanta hablar con Cristo Hablaré con Cristo, toda mi vida Oh que amigo tengo en Cristo Oh que amigo tengo en Cristo Oh que amigo tengo en Cristo Un día hijos tendré, a Jesús les mostraré Y al verlos crecer, recordaré como fue Navegando problemas, y cuestionando mi vida Es tratar de convencer, que todo va a estar bien Y tal vez a mi habitación, entren y me vean en oración Dirán luego regreso, no quiero ser interrupción El sireno fue interrupción, no pudiste escoger mejor momento Pues simplemente hablaba con Cristo Ven y habla con Él, y hablaremos con Cristo Hablaremos con Cristo, hablaremos con Cristo Hablarán con Cristo, hablarán con Cristo Espero que hablen con Cristo, toda una vida Oh que amigo tengo en Cristo Oh que amigo tengo en Cristo Oh no hay otro más fiel Oh que amigo tengo en Cristo Oh que amigo tengo en Cristo Oh 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 No puedes empezar, sin preocuparte como vaya a sonar, derrama tu corazón, más que una religión, es una relación, ven y habla con Cristo, ya tú eres un hijo, habla con Cristo. Comienza a hablar con Cristo, puedes hablar con Cristo, toda una vida.